Ha sido una petición, así que yo os cantáis y vamos a hacerlo. Dedicado. Y sé que duermo a tu lado, cuidando de la soledad. Estás conmigo, conmigo estás. Aunque no veo aire, puedo respirar. Estás conmigo, conmigo ahí, quizás. Cuando despierta de este mar, se temble mi corazón si conmigo estás. En tus brazos siento el calor, en mis manos guardo todo. Y las horas se volan de mí, y vuelvo siempre donde me perdí. Y el cielo gira despacio, buscando refugio en la noche. Estás conmigo, conmigo estás. Aunque no veo aire, puedo respirar. Estás conmigo, conmigo ahí, quizás. Cuando despierta de este mar, se temble mi corazón. Estás aquí, aquí estás. Conmigo, conmigo, conmigo ahí, quizás. Si nadie llora o respirar. Estás aquí, aquí me sales. Con toda intensidad, es lo único que quiero. Si conmigo, conmigo ahí, quizás. Si conmigo estás. Gracias. 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 Gracias.